Si te suscribes a mi canal, activas la campanita, me dejas tu suculento like y compartes este video, no te olvides de dejar un comentario porque te vamos a dar un pequeño detallito, voy a elegir un ganador para entregarle un detallito de Free Fire. Hey, hola que tal, muy pero muy buenas a todos mis queridos amigos, les habla su amigo GoodGamer y otro video más para el canal, aquí mostrándoles lo del nuevo código de Garena. El nuevo evento también que ya salieron los cocos el día de ayer, bueno salieron por la madrugada que vienen siendo de estos de aquí, jugando partidas que también te puedes ganar estos premios de acá, pues obviamente los puedes canjear, ¿verdad? Por ahí ya están saliendo algunos premios que ya puedes canjear los que pues hicimos cuentas y no, y no, nada más no da para sacarte todo el traje completo. ¿Cómo lo vas a hacer Garena para que te lo puedas sacar completo? No lo sé, pero bueno, a lo que vinimos cracks, el código, el código pues lo van a poder ustedes ingresar a la página de Garena. Esta página se las voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan y ustedes puedan canjear ese código, y ese código yo te lo voy a dejar de este lado en la descripción también, que es, te lo muestro por acá en la página, es más, vamos a cambiarlo por aquí de este lado, aquí estamos ya en la página Garena, logueados en la cuenta, aquí dice mi nombre, GoodGames, aquí de este lado, GoodGames, y aquí vamos a confirmar el código que es FreeReadH4TF, es el código cracks, así que vamos a darle confirmar aquí de este lado, y nos comenta que llega en 30 minutos el reward en Garena, así que pues bueno, nada más quedaría esperar, no sé qué es lo que da este código, pero para que tú puedas ingresarlo, métete a la página de Garena, que también te la voy a dejar en la descripción. Así que bueno cracks, este ha sido el código, no sé, coméntame qué te parece que Garena está ya metiendo varias cositas, está metiendo muchas skins para los que no pueden comprar con diamantes y recargar, ya sabes que pues igual puedes ganar en este canal compartiendo, suscribiéndote y dejándome un buen like, comentándome qué te parece el video. Así que pues bueno crack, yo hasta aquí te voy a dejar este video, espero que te haya gustado, no te olvides compartirlo y dejarme tu suculento like. Ya sabes que yo soy tu amigo GoodGamer, y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau.